Hola amigos de Dimensional Motorsports, en el día de hoy quiero mostrarles una camioneta la cual está llamando mucho la atención de la marca MG gracias a que cuenta con unas mejoras muy buenas a comparación a las del año pasado y que aparte tienen varios accesorios y características que las diferencian a camionetas del mismo segmento y que esta camioneta presenta muchas cosas que vienen siendo de una camioneta completamente premium en este caso vamos a hablar de la MG HS tanto en sus versiones de 1.5 litros turbo y 2.0 litros turbo las cuales son las versiones Excite y la versión Trophy para iniciar con la versión Excite vamos a encontrar un motor que viene siendo el mismo del MG GT que es de 1.5 turbos de 160 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque la cual viene acoplada a una transmisión DCT de 7 velocidades la cual es una transmisión muy buena de doble clutch la cual nos va a dar muy buen desempeño a nuestras líneas de torque acompañado de este motor también de muy buena potencia y de ahorro de combustible los cables cuentan con tecnología NetBlue contamos también con unos rines de aluminio pintados en dos tonos los cuales son de muy buen tamaño para esta camioneta acompañado de unas llantas Michelin en su sistema de seguridad podemos encontrar cuatro bolsas de aire aparte de varios sistemas de frenado como viene siendo el ABS, EBD y CBC incluyendo a esto tres modos de conducción diferentes acompañado de la versión Sport de conducción podemos encontrar vestiduras sintéticas de piel a dos tonos en ambas versiones de la camioneta y dan un aspecto muy elegante y a la vez deportivo gracias a la combinación de pieles que tienen en esta camioneta ya que podemos encontrar desde imitación de alcántara piel sintética lisa y piel micro perforada en el área del volante y parte del tablero esta piel la podemos encontrar alrededor de la camioneta incluyendo el tablero, asientos delanteros y traseros y parte del techo y paneles de las puertas contamos también en el exterior con unas luces de halógeno con proyectos las cuales iluminan de muy buena manera aparte de un techo panorámico de gran tamaño el cual tiene protección de polarizado para que los rayos del sol no pasen por él vamos a encontrar una pantalla Touch de 10.1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto en ambas versiones y la misma pantalla nos va a servir para ver una cámara de reversa la cual cuenta con guías dinámicas las cuales nos van a ayudar a estacionarnos de una manera mucho más sencilla también encontramos un botón de encendido en el área del volante el cual nos va a ayudar a no introducir la llave en ningún compartimiento del auto y gracias a este sistema la llave es detectada al momento en que nosotros entramos al vehículo y para encender nuestra camioneta no más necesitamos presionar el botón de encendido y otro de los accesorios de esta camioneta que llama mucho la atención es que podemos apreciar la presión de nuestros neumáticos en nuestro clúster digital gracias a los sensores de TPMS los cuales son los sensores de presión de neumáticos en la versión más deportiva y tope de gama de esta camioneta de la MG HS 2.0 Turbo Trophy también encontramos un motor turbo pero en este caso es de 2.0 litros de 226 caballos de fuerza y 266 libras-pie de torque la cual es una potencia muy buena la cual acoplada a esta transmisión de doble cloche va a hacer que podamos disfrutar mucho de este vehículo en nuestra conducción del día a día tanto en la calle como en autopista también encontramos unos rines de aluminio que se ven muy bonitos ya que dan una apariencia mucho más deportiva las cuales vienen pintados en color plata en el sistema de seguridad podemos encontrar a diferencia de la versión Excite de 4 bolsas de aire a en este caso encontrar 6 bolsas de aire lo cual nos va a otorgar mucho mayor seguridad podemos encontrar en la versión Trophy todo el paquete de Trophy Performance el cual nos va a incluir también unas paletas de cambios las cuales van a estar incorporadas en el volante y que nos van a hacer sentir una sensación mucho más deportiva al momento de manejar esta camioneta encontramos también un clúster digital el cual es de 12.3 pulgadas la cual va a dar todos los parámetros tanto del motor y de la camioneta aparte de que podemos ver también que da una apariencia mucho más deportiva imitando los clústeres digitales de marcas similares como puede ser Cupra o Mercedes-Benz ya que también nos va a mostrar tanto presión de turbo y la velocidad de la propela de esta misma vamos a encontrar al igual que la versión Excite interiores de piel sintética las cuales también incluyen alcantara y que vamos a encontrar en la cabecera de los asientos la palabra Trophy que viene siendo la versión de esta camioneta la cual da una apariencia mucho más deportiva y mucho más especial ya que esta camioneta tiene muchas características que van enfocadas en la experiencia del usuario al tener esta camioneta las luces principales cuentan con tecnología LED y también podemos encontrar tecnologías como detección de punto ciego y Lazy Mode las cuales nos van a ayudar a que tengamos mucho mayor seguridad en esta camioneta y que podamos evitar la mayor cantidad de accidentes en nuestra conducción cotidiana en esta versión Trophy también podemos encontrar unos espejos electrocrómicos y también una cajuela eléctrica la cual puede ser abierta y cerrada con un simple botón el cual nos va a ayudar a que si tenemos las manos un poquito ocupadas con el simple control de esta camioneta podamos abrirlas y con un simple botón también podamos cerrarlas sin ningún problema también en el interior del vehículo podemos encontrar una luz ambiental LED la cual va a hacer que tengamos mucho mayor confort y mucho mejor experiencia al estar en el interior de esta camioneta la cual presenta unos asientos los cuales imitan a un semi-bucket pero que también esta camioneta no está enfocada para el uso de pista ni nada de eso pero aún así es muy buen extra que esta camioneta presente unos interiores tan deportivos para ser una SUV compacta la cual está más enfocada en el uso de calle una de las cosas que podemos diferenciar notablemente entre una y otra de las versiones es que la versión Trophy cuenta también con estos mismos emblemas en los pilares traseros cerca de la cajuela los cuales dicen Trophy vienen en color cromado y que tienen la misma tipografía que el grabado que podemos encontrar en la cabecera de los asientos frontales de la versión Trophy aparte de que esta camioneta en cualquiera de las dos versiones la podemos encontrar en cinco colores diferentes el cual viene siendo el azul británico el blanco york negro brillante perla elegante y rojo silverstone los cuales hacen que la camioneta luzca muy bien y aparte de mucha elegancia cuando nosotros estemos manejándola esta camioneta como podemos observar tiene muchas inspiraciones a otras camionetas de segmentos superiores por ejemplo podemos encontrar una similitud de la parrilla Panamericana de Mercedes Benz con la parrilla frontal del MG HS aparte de que las formas son muy similares a las de Mazda y también a las de Honda así que esta camioneta nos va a brindar mucho lujo por un precio notablemente menor a camionetas de segmentos superiores o del mismo segmento sin más eso es todo por mi parte espero que les haya gustado mucho la nueva MG HS si quieren agregar alguna característica extra que no haya comentado en este video o si quieren que haga algún video de algún otro vehículo déjenme en los comentarios o en mis redes sociales que me pueden encontrar como el Garage de Dimensional y Dimensional Motorsports espero que les haya gustado mucho el contenido nos vemos en la siguiente soy Memo Aldana de Dimensional Motorsports ¡Gracias! 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 ¡Gracias!